Es presidente de FADEAC, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. Hoy en nuestro país hay un paro al que no se adhirió FADEAC, de transportista de granos, por tiempo indeterminado, debido a las complejidades que tiene el sector para trabajar. Entre ellas, faltante de gasoil, el alto precio de los neumáticos y la escasez también. Bueno, varios temas que realmente ponen las cosas muy complicadas. Roberto Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bueno, gracias por tu tiempo primero. Es un momento, no vamos a decir el momento más difícil, porque en la Argentina todo el tiempo es difícil, pero ¿es un momento muy complejo para el sector? Sí, sí. Imaginate que vos ya lo dijiste. Aparte, te olvidaste de agregar la presión tributaria que tenemos y, bueno, todos los problemas que tenemos con lo que es combustible, con la cubierta, con los insumos en general del transporte, de los camiones. Es decir, que estamos complicados. Y ahora el gasoil. Ahora el gasoil. Y viste que en la Argentina además somos creativos, vamos inventando cosas todo el tiempo. Tenemos el gasoil blue, nosotros lo contábamos la semana pasada, que es como un valor, como pasa con el dólar. Está el valor oficial y el valor blue, que es como el valor real. Es algo que se consigue. ¿Les está pasando eso con el gasoil? ¿Tienen que pagar más de lo que dice el surtidor? Sí, sí, olvidate. Y ustedes, bueno, son una ciudad fronteriza, también hay otros problemas, que por ahí algunos estacioneros faltan gasoil en las estaciones de servicio para nosotros y lo venden a los camiones extranjeros en dólares. O sea que tenemos varios problemas. La falta de combustible normal, más lo que están especulando, se agudiza mal. ¿Con qué realidad se encuentra hoy un camionero cuando necesita cargar gasoil en una estación de servicio? ¿Se carga por cupo? ¿No hay en todas? ¿Cuál es el panorama? No. Por ejemplo, en la zona nuestra, en la estación de servicio no te dan cupo, te llenan los tanques, pero ¿qué pasa? Llega a la estación de servicio de combustible, hasta que se termine, los camiones que están haciendo CONA, lo terminan enseguida y se van. Quedan otros, capaz que 10, 12, 15 horas esperando que vuelva el combustible. En otras lo van reaccionando, en otras le dicen que no hay. Es algo totalmente disparo que pasa de un lado a otro. Nosotros hablamos hace algunos días con la presidenta de la Cámara de Estacioneros de Servicios de la provincia de Entre Ríos, y ella lo que planteaba es la realidad que tienen las petroleras de importar a 200 y vender a 120, 130, 140, depende del lugar del país. Y ella dice que es un problemón porque lo que está pasando es que muchos tienen que o vender a pérdida o no vender. ¿Es así? ¿Esto es así? ¿Es una realidad? ¿Y es una realidad que hace que el tema parezca que lejos de solucionarse en el corto plazo pueda agravarse? Sí, realmente, por lo que nos han dicho, nosotros tuvimos realmente una sola reunión con gente de la Secretaría de Energía, que es, no con el secretario, sino con otras personas, y nos explicaron el problema que había a nivel mundial y por qué el gasoil había aumentado tanto en el mundo. Y por eso nos aumentó a nosotros. Y el problema es que nosotros no tenemos con qué traer gasoil. No hay dólares, dicen, entonces ese 30% que siempre se traía de otros países, ahora no se consigue, y el valor se va alrededor de 200 pesos si hay que traerlo. Claro. Es decir que lo que cuesta, el que se compra 200 pesos es el que se importa. Claro. Entonces las petroleras están perdiendo plata con eso. Roberto, igual... Nosotros lo que necesitamos es que haya gasoil para poder trabajar, porque ya empezaron todos los paros. Y que el gasoil vaya lo que tenga que valer, no lo podemos encerrar. Supongo, porque de 120, 115 a 200 es tremendo lo que sería el impacto, pero algo tenemos que hacer. Estamos sin levantar las cosechas, ya está viendo piquete por varios lados, se está organizando, y aparte de autoconvocado, porque si fueran bajo alguna federación, es una cosa, pero autoconvocado no lo podés controlar de ninguna manera. Eso te iba a preguntar, históricamente el valor del gasoil en nuestra zona fue de un dólar, un dólar y pico, eso se iría a 200, lo que lo vuelve imposible, pero si uno ve los valores de la región, en Uruguay, en Brasil o en Chile, los valores se asemejan a ese dólar y pico. ¿Qué solución le encontramos? Una solución hay que encontrarle. Escuchaba un especialista hablar de la posibilidad de que el gobierno, por lo menos circunstancialmente, le quite los impuestos a la importación de combustible. ¿Lo ves? ¿Lo ves viable? ¿Crees que el gobierno puede tomar una medida de ese tipo? No sé, no sé, el gobierno no está pasando por un buen momento tampoco, no sé si podrá llegar a hacer eso. Es una de las soluciones, puede ser, sí. Nosotros la solución que tenemos que buscar es que haya gasoil, que podamos juntar la cosecha y podamos cumplir con todos los compromisos que tenemos y poder trabajar tranquilo, porque no es tan sencillo mantener un camión trabajando a full, al 100%, y menos ahora que estamos trabajando, o estamos con la mayoría, muchos hay parados. Están parados por corte, muchos paran porque no tienen tarifa. La tarifa de dónde la sacamos si no tenemos un sinceramiento de combustible. Entonces, son muchas cosas que se juntan y nos van perjudicando siempre al traporte. Vos en el comienzo de la charla mencionabas la escasez también de neumáticos que hay en la Argentina. Ese es otro problema. Porque eso, lo del gasoil, lo tapó la escasez de neumáticos, pero sí, tenemos la falta de neumáticos, tenemos la falta de insumos, tenemos la presión fiscal que hay. Vos vas a comprar un repuesto de un camión y no sabés lo que vale, porque tampoco tiene precio que te lo den, ¿viste? Si no sabés si te lo estás vendiendo barato o caro. Entonces, tenemos problemas por todos lados, y ahora que no podemos trabajar, ahí estamos, sonado del todo. Roberto, hablabas recién sobre el tema de los neumáticos. ¿Qué precio estamos hablando para cambiar, por ejemplo, un neumático de un camión o de una cosechadora, que es totalmente diferente a lo que es un vehículo? ¿En qué costos estamos hablando? Mirá, el costo sí lo va a formar al 100% de lo que era antes, de aumento, porque antiguamente en dólares valían a cubiertos 430, 450 dólares. Si lo llevamos al dólar blue serían 180, 190 mil pesos. Perdón, serían 90 mil pesos. Hoy lo están cobrando 180, 190 mil pesos un neumático de primera línea. Y los demás lo están cobrando igual, caro. Un neumático que antes valía 60, ahora vale 120, 130 mil pesos. Y con la escasez puede aumentar aún más. Con la escasez, por eso. Y con la escasez, entonces, los neumáticos se fueron, aumentaron en dólares. Se fue al doble lo que valía en un momento. Así que es imposible de comprar. Hoy tenés que engomar un camión y precisar más de lo que vale un acoplado. Ahí volvemos al problema de la falta de combustible. El tipo que tiene un camión señalero, que está esperando la cosecha para poder comprar un neumático, para poder hacer alguna reparación, para poder pagar alguna cuenta vieja, le dan el gasoia a cuenta gota, ese hombre no puede trabajar, no puede cumplir con los compromisos que tiene. Entonces, es un medio comprensible, los que tienen que han parado, algunos han parado por un ruta, otros paran porque los paran en la ruta. Nosotros, que quede claro que Fadiac no está adherido al paro. ¿Cuál es el motivo por el que no se adhirieron? Nosotros tenemos una casa que tenemos Fadiac, tiene 43 cámaras a lo largo y a lo ancho del país. Dentro de todas esas cámaras tenemos más de 4.000 transportes afiliados. Hay muchas pymes familiares y tenemos mucha variedad de transportes. Tenemos áridos, tenemos paqueterío, tenemos internacional, tenemos peligrosas. Dentro de las cargas peligrosas entra también el gasoil, el gasoil, la NASA, que tenemos que llevar a distintas estaciones de servicio. Tenemos la distribución de oxígeno en los hospitales, en las clínicas. No podemos parar nosotros, momentáneamente es una cosa que haríamos un mal a la sociedad tremendo. Pero pedimos que haya gasoil y después nos lo vamos a distribuir. Sí, sería una cosa insólita, ¿no? Hay que seguir y bueno, no sé hasta cuándo. Daniel Pune de Rioja, el presidente de UIA, responsabilizó, bueno, la inflación en la Argentina es tremenda, vamos a tener una inflación este año probablemente por encima del 60%, y responsabilizó en gran medida a los transportistas. Él habló del alto costo que tiene en un producto el transporte. ¿Vos qué reflexión tenés sobre eso? No, no, totalmente. El nombre está totalmente errado, no he hecho los números. Nosotros, la incidencia en un flete, según lo que se lleve, es entre un 2 y un 4%. O sea que nosotros no somos formadores de precios para nada, para nada. Estamos lejos de ser formadores de precios. Hemos hecho un ejercicio, está circulando en las redes, si llega a aumentar un 20% las tarifas, lo que incide, segura el producto. No, nada. Estamos hablando de un 2%, un 1 y pico por ciento, nada. Nada de nada. Que alguno tiene que tener la culpa, seguro. Y el que menos se defiende es el camionero. Entonces le echamos la culpa al camionero. Sí. Vos lo que decís, Roberto, es que, por ejemplo, en un paquete de fideos, del valor que uno paga en góndola, el 2% es por el transporte. El 2, al 3, del 2 al 4. No más de eso. En el paquete de fideos, en el aceite, en el azúcar, en todo. Nosotros no somos formadores de precios, bajo ningún punto de vista. Porque la cuenta es clara, lo que vale el flete para traer... Tenías que mirar, circulando en las redes, hay cuasión para no cansarse con las cuentas. ¿Cómo lo ves al futuro? Al futuro es súper cercano, como se pueden ver las cosas en nuestro país. Pero, ¿qué panorama tenés de acá a dos o tres meses? Sí, del transporte, yo te puedo hablar. Si no hay gasol, va a ser bravo. Porque se va a ir parando el transporte en general todo. Entonces, ahí lo vamos a ver en un problema bastante importante. Yo creo que las autoridades tienen que tomar conciencia de lo que pasa y, no sé, traer combustible de algún lado para poder abastecer al país. Porque si tenemos cantidad suficiente de gasol, y se terminan las especulaciones, se termina todo. Porque si vos vas a hacer la estación de servicio, te cobran 180 pesos al litro de gasol. Y vas a la de un frente y te cobra lo que tiene que ser por el surtidor, al que está especulando no le compra nada. Entonces, ahí se terminaría todo. Tiene que aparecer el gasol, de alguna manera. Roberto, ¿hay reuniones con funcionarios del gobierno? ¿Se le plantea al gobierno lo que está pasando? Así como pasa con el gas, que se habló estos últimos días que la Argentina podía ser un país que no tenga el recurso necesario para el invierno. Y el gobierno en las últimas horas dio algunas señales. Un acuerdo con Bolivia, por ejemplo. ¿El sector le ha planteado ya al gobierno, algún funcionario del gobierno, el momento que están atravesando y la complejidad que tiene que no se resuelva? Mira, nosotros hemos mandado nota al secretario de Energía. Ya va a ser dos semanas. No nos atendió todavía. Y la semana pasada le mandamos a la secretaria de Transporte y Energía nuevamente. Y no hemos tenido ninguna novedad. Lo más cercano que tuvimos de Energía fue el martes pasado. Como te dije al principio, mandaron gente a explicar por qué había aumentado el gasol. Pero lo dijeron, en los próximos días va a haber gasol. Y próximos días, ¿cuánto? No sé, quiero decir cuándo eran los próximos días. Si eran 4, 8, 20, 50, 100. Los próximos días fue la respuesta que tuvimos más concreta. Está bien, porque vos hablabas de la cosecha. Estos meses que vienen ahora, muchos aventuraban problemas en la cosecha después de la segunda quincena de abril. Vos decís, ya se están dando esos problemas para la cosecha. Con la cosecha se generan los dólares que el gobierno necesita para pagar el acuerdo con el fondo. Por ejemplo, da la sensación de que es un problema que debería ser prioritario para el gobierno y por lo que vos describís no lo es. No, hasta ahora lo que hemos visto no. Y ya empezaron los alrededores de Rosario, ya hay cortes de ruta. Si bien no hay mucha gente, muchos camiones, porque ya se vienen y no han salido a trabajar. Entonces, hoy empresamos más que nunca el gasol para traer divisas al país. No tenemos combustible. Entonces, eso es una picardía. No solo el trabajo nuestro, que nos perdemos, sino lo que es la oportunidad que pierde el país de tener divisas. Roberto, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y bueno, a disposición. Un abrazo grande. Un abrazo grande.